El buen paso que lleva Monterrey a lo largo de la apertura 2014 no es obra de la casualidad, así lo consideró Carlos Barra en conferencia de prensa. Ha sido complicado el inicio, a pesar de ello nos sentimos muy orgullosos del cuerpo técnico, del gran esfuerzo que vienen haciendo los muchachos, conscientes de las necesidades que hay, vemos que hay un gran compromiso por salir de las situaciones anteriores, de formar parte de lo que es la liguilla de nuestro torneo, pero eso va, lo hemos mencionado, se va dando paso a paso, partido a partido, entonces creemos que hoy que tuvimos o hemos tenido una buena cosecha de puntos, no podemos dejar esta oportunidad y seguiremos trabajando y poniendo mucho énfasis en mantener la regularidad y mejorar en cada uno de los encuentros que vienen. Con imágenes de Omar Córdoba, desde Santiago, Nuevo León, informó Alejandro Martínez, en línea con Mediotiempo.com.